En el periodo anterior legislativo veníamos insistiendo y que se relaciona precisamente con un importante sector de la patria como es el magisterio. Y lógicamente que hemos creído conveniente y creemos sustancialmente que la jornada laboral a la que deben sujetarse todos los profesores fiscales y que como es sabido, es una labor que además de sacrificada es poco comprendida por la ciudadanía. Y digo que el trabajo del profesor o profesora es una labor poco comprendida. Sin embargo, no nos detenemos a pensar que el producto del trabajo del maestro no es un producto común y corriente como cualquier otro. El producto del trabajo de la maestra o maestro es el conocimiento y la formación de nuestros hijos en principios y valores, por lo que podemos decir que la educación no tiene precio como sí lo tienen los demás productos del trabajo humano. Es en este contexto en el que propuse a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología que aprovechando el envío a la Asamblea Nacional del proyecto de ley reformatoria, la ley de educación intercultural, por parte del compañero presidente de la República en junio del año pasado, se incluya en el articulado de este proyecto normas que regulen de manera apropiada la labor educativa fuera de clase debido a las condiciones poco favorables en que los maestros tienen que desarrollar estas tareas. Y sí, el pedido que formulé fue acogido por la Comisión en el informe para segundo debate con fecha 17 de junio, envía a la Presidenta de la Asamblea Nacional, lo cual agradezco sobremanera en nombre de mis compañeros maestros y maestras. La Comisión en este informe para segundo debate propone el siguiente artículo como sustituto del artículo 117, el cual dice Artículo 117 de la jornada laboral. La jornada laboral ordinaria, semanal de trabajo, será de 40 horas reloj de la siguiente manera. Seis horas pedagógicas diarias cumplidas de lunes a viernes y el tiempo restante hasta cumplir las ocho horas reloj diarias podrá realizarse dentro o fuera de la institución y estará distribuido en actualización, capacitación pedagógica, coordinación con los representantes, actividades de recuperación pedagógica, trabajo en la comunidad, planificación, revisión de tareas, coordinación de áreas y otras actividades contempladas en el respectivo reglamento. De la lectura de este artículo, podemos observar que el espíritu del texto se orienta a regular las actividades educativas fuera de clase, las cuales, como sabemos, de acuerdo al reglamento general de la LOEI, se clasifican en gestión participativa, es decir, fuera del aula, pero dentro de la institución educativa y de gestión individual, fuera del aula y fuera del plantel educativo. Sin embargo, percibimos que este texto es susceptible de ser mejorado y es en este punto en el que me permito solicitarle de la manera más comedida al compañero presidente de la comisión para que considere lo que voy a manifestar, pues el artículo 117 debe establecer de la manera más clara y precisa y de manera diferenciada todo el procedimiento que los maestros deben seguir al salir del aula. Es decir, que este artículo debemos mencionar específicamente el espacio de tiempo que inmediatamente de salir del aula las y los docentes utilizarán como labor de gestión participativa para luego de cumplidas estas especificar que se procede con la siguiente etapa denominada labor educativa de gestión individual a ser cumplida fuera de la institución, pues justamente este es el error que se observa en el texto del artículo 117 cuando se dice dentro y fuera del aula en lugar de señalar que una primera etapa la de gestión participativa si se debe cumplir dentro de la institución hasta una determinada hora y que al concluir esta empieza la de gestión individual que debe ser realizada fuera de la institución conforme lo señalan claramente los literales A, B y C del artículo 5 del acuerdo ministerial del Ministerio de Educación ME 2015 00099-A y si gustan pueden revisar compañeras y compañeros lo que dice este acuerdo ministerial. Bien entonces continuando con lo que he manifestado he diagramado un cuadro demostrativo con el que trataré de ilustrar de mejor manera mi propuesta el cual dice lo siguiente lo han puesto muy distante donde dice jornada laboral diaria de maestros conforme al reglamento general de la LOEI y el acuerdo ministerial Ministerio de Educación ME 2015 00099-A de fecha 5 de mayo del 2015 tomando como ejemplo la jornada matutina dice jornada actual para instituciones de 2 y 3 jornadas esto está en la primera columna conforme al artículo 5 literal A del acuerdo ministerial del Ministerio de Educación 2015 00099-A de fecha 5 de mayo del 2015 entonces dice que la jornada docente matutina es la que se desarrolla durante 6 horas y 30 minutos en un horario comprendido entre las 7 y 13 horas 30 de las cuales se destinarán 6 horas a la labor pedagógica mismas que se pondrán durar menos de 40 minutos cada una y el resto del tiempo realizarán actividades de gestión individual y participativa la 1 hora 30 minutos para completar las 8 horas diarias de trabajo los docentes realizarán actividades individuales fuera del establecimiento educativo una vez concluida la jornada de los estudiantes y la jornada comprende 6 horas reloj con 30 minutos por 60 minutos son 390 y esto es la ley pues la que estamos aprobando tiene íntimamente está íntimamente relacionada con el acuerdo ministerial y pues consecuentemente la hora de ingreso de 7 de la mañana hora de salida 13 horas 30 incluye 30 minutos del recreo el artículo 5 literal A la 1 hora 30 minutos para completar las 8 horas diarias de trabajo de los docentes realizarán actividades individuales fuera del establecimiento educativo una vez concluida la jornada de los estudiantes la siguiente columna las horas pedagógicas hace referencia conforme al artículo 5 literal A del acuerdo ministerial con fecha 5 de mayo del 2015 las 6 horas pedagógicas de 45 minutos divididos para 60 que tiene una hora reloj 4 horas 30 más 45 minutos de recreo 5 horas 15 consecuentemente la hora de ingreso sería 7 horas hora de salida 12 horas 15 a esta hora saldrían los estudiantes a casa porque si sumamos las 7 horas más 5 horas 15 son 12 y 15 en mi siguiente columna las actividades de gestión participativa dentro de la institución el artículo 7 primer inciso del acuerdo ministerial en el artículo 7 que dice el alcance las actividades de gestión participativa corresponden al menos al 35% del total de horas destinadas a la labor educativa en la institución el 35% de 270 minutos igual a 94.5 ahí nos salen la 1 hora 34 consecuentemente la hora del inicio 12 y 15 hora de terminación 13 horas 49 a esta hora saldrían de la institución los docentes a cumplir las actividades de gestión individual fuera de la institución ¿por qué? porque si sumamos las 12 y 15 más 1 hora 34 tenemos 13 horas 49 la observación sin embargo para adecuar este cálculo a la hora de salida prevista en el artículo 5 del mismo acuerdo ministerial se debe incluir en la reforma a la LOEI como hora de salida a las 13 horas 30 y las actividades de gestión individual en el artículo 4 del acuerdo ministerial dice que las actividades de gestión individual corresponden a no más del 65% del total de horas destinadas a la labor educativa fuera de clase durante este tiempo el docente deberá realizar las siguientes tareas planificar actividades educativas revisar tareas estudiantiles evaluar y redactar informes de retroalimentación diseñar materiales pedagógicos realizar investigaciones relacionadas a su labor asistir a cursos de formación y actualización profesional y otras que fueran necesarias según la naturaleza de la gestión docente en realidad con esto pues debo decir que si se quiere mantener en el texto del artículo 117 las actividades de gestión participativa que se deben desarrollar fuera del aula pero dentro de la institución se debe prever en el texto de este artículo que los estudiantes saldrán luego de cumplida las 6 horas 30 minutos reloj a sus domicilios conforme lo señala el antes mencionado acuerdo ministerial y que inmediatamente se inician para los docentes las actividades de gestión participativa bueno para concluir yo tenía otras observaciones sobre la jornada laboral y sobre las instituciones educativas públicas que son fiscales o municipales de fuerzas armadas o policiales al punto que en el artículo que se propone para sustituir el artículo 93 de la ley se establece que la carrera educativa pública incluye al personal docente con nombramiento fiscal que labore en establecimientos educativos fiscales o fiscomisionales muchas gracias y haré llegar al compañero presidente las otras observaciones